¡Buenos días! Agradecer personalmente y públicamente al licenciado Jorge Zelaya que hoy aflojó para las baleadas, ayer se lo olvidó al hombre, pero hoy cumplió, dijo aquí está, la plata, Alejandra, y Alejandra de Volada, como que anda el bajón, llamó a los muchachos en las baleadas y ya lo tenemos listo. Me gusta, hombre de palabra, es que así son los muchachos de Palo Verde. ¡Buenos días! Seguimos en medio de todo lo que ha pasado en las últimas horas, a punto de cumplir 24 horas, el tremendo reyerta que se realizó, que se llevó a cabo precisamente en Atolva. Hasta el momento se contabilizan 5 muertes y más de 30 heridos, ¿verdad? Lamentable lo que pasó precisamente en ese centro penitenciario de máxima seguridad. ¿Qué puede pasar en las mínimas? No sabemos. Bueno, es correcto, si es de máxima seguridad y en las mínimas, y fue enfrentamiento entre las mismas pandillas. Sí, la MS-13 con la 18, las primeras noticias, pues tipo 10.30 de la mañana 11, vecinos del lugar de Atolva de Moroselí, pues denunciaron disparos. Muchos familiares, ¿verdad? También se mantuvieron hasta tarde. Isaac Sandoval estuvo con la cobertura. No los dejaban preguntar por sus familias. Entendemos que es un proceso de, pues, emergencia, pero, pues, al final ya se lograron detallar que eran aproximadamente 39 heridos y 5 personas que han fallecido, que tengo entendido estar en medicina forense, para realizarles, pues, la identificación correspondiente, ¿verdad? Aquí lo insólito es que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, pues, han hecho caso mismo a lo que pasó, no han dicho nada, no han metido ni siquiera un comunicado de manera oficial para decir, bueno, pasó esto, o por lo menos hoy día estamos en investigación. Y eso es lo que está molestando a los familiares, de las personas. Ahora, yo le digo, haciendo un agregado, independientemente de este problema, como apuntaba Alí, lo compartimos, cárceles de máxima seguridad, bueno, ¿qué ocurre en las que no son de máxima seguridad? Pero también, y es oportuno el mensaje, le digo, mire, es desde chiquitos, o sea, estos muchachos, vimos ahí todos, vimos a las mamás llorando, y es normal, es decir, en el sentido humanitario, pero si a estos jóvenes los hubiesen corregido desde chiquitos, con todo respeto lo digo, pero es que en la práctica esa es la realidad, a veces no gusta decir esto, pero hay que decirlo, por eso se corrige desde pequeño a los hijos, desde pequeño se corrigen a los hijos, ¿para qué después? Las madres que con un gran sentimiento de pesar, vimos llorando ayer, por sus familiares, sí. Claro, es que la madre puede ser el peor asesino, pero es su madre. A eso me refiero, es decir, ayer se escucharon que tengo aquí, dijo, dos hermanos, tengo, esposo, y tengo mis hijos y nietos, y nietos, así dijo una señora, entonces se podría imaginar usted, si tiene a hermanos, a los hijos y a los nietos ahí, si hay récord de la familia, una desestructuración de su familia. Entonces hubo una cadena, ahí es el mensaje que uno les envía, desde chiquitos se corrigen, independientemente, lo que pasa es que mire, todos vemos siempre el problema momentáneo que se está viviendo, pero veamos los orígenes, todo origen está en la familia, sin ninguna duda, para que hay un muchachito marero, un chiquito marero de 14, 15 años, yo le digo, el otro día una prima a mí me dijo, primo te quiero pedir un favor, ajá, pero yo creí que era otra cosa, tengo preso a mi hija, ¿qué pasó? No, es que esté en la 18, hasta ahí nomás llegó la conversación. Lo que usted apunta, alensado, es que no vale la pena derramar lágrimas en leche derramada ya. No, no, no es que no vale la pena, porque los familiares, o sea, uno lo entiende, uno lo entiende, uno lo entiende, lo que sí digo es, y aprovechando esta circunstancia, en que las mamás y los papás que nos están viendo, y que tienen hijos chiquitos, que los corrijan desde pequeños. Para evitar ese tipo de cosas. Aunque ya están siendo juzgados por la sociedad al momento de que están, pues, obviamente presos, ¿verdad? Privados de su libertad, pero tampoco lo podemos dejar de mencionar que son seres humanos, ¿verdad? Pero, aquí es donde nosotros decimos, la factura pasa. La factura pasa con nuestros propios actos. Pero sí, es muy importante destacar que el Sistema de Seguridad Nacional tiene que hacer mejor trato de estas cárceles de máxima seguridad, porque ¿para qué se creó la tolva? ¿Para qué se creó el pozo? Para manejar protocolos de máxima seguridad, y no puede ser que entren ahí granadas defragmentadas, no puede ser que hayan armas automáticas. AK-47, que es la que estaba precisamente ahí. Eso le iba a decir yo, y me van a disculpar. Las autoridades tienen culpa, las de seguridad. Pero también tienen una gran presión. Tienen una gran presión porque también reciben amenazas de los mismos que están dentro de esos centros de la cárcel. Si hacen registro, por ejemplo, cuando a las damas que van ahí, les hacen registro, otras damas, qué derechos humanos, qué tal cosa, y no hay mujeres que meten droga y un montón de cosas en sus partes íntimas. Tienen que revisarla. Si no la revisan, se mete eso. Y es un problema. Y si la revisan, entonces es un problema con los derechos humanos. Están entre la espada y la pared. Entonces, por eso ahí es. El origen de todo esto, familia, familia. Yo siempre les digo con todo respeto, insisto, si uno corrige a sus hijos desde chiquitos, estos problemas, estos que estamos viendo, no los va a vivir, va a vivir otros problemas, es normal. No vivimos en burbujas. Vivimos como seres humanos y tenemos problemas. Pero de este tipo, alguien que corrija a sus hijos, niñas o niños desde chiquitos, no va a tener estos problemas. Yo les digo, mire, viniera algún compañero, un nieto mío, un hijo de algún compañero, y bota las cosas, y el papá, en vez de llamarle la atención, solo se ríe. Es un problema. Bueno, no sé si a ustedes se los enseñaron, pero a mí, en lo que me corresponde, sí. Por ejemplo, yo llegaba con un borrador, un lápiz, que no era mío, a mi casa. Mi papá agarraba una regla, literalmente, ponía mis manos sobre la mesa y me pegaba en las manos. No toquen lo que no es suyo. Y devuélvalo. Y devuélvalo. Pero ahora los padres ven a sus hijos que llegan a sus casas con objetos que no son de ellos y se ríen. Y no los obligan a que regresen ese objeto. Y desde ahí empieza, mire, el seguimiento. Es una cadena. Es una cadena, definitivamente. Lo que también tenemos que resaltar es que el sistema penitenciario en el país es precario. Y que después de esto no vayan a decir que van a tener otra junta interventora porque están en ese jueguito y en ese jueguito. Y al final vemos lo que pasa cada año con el tema de las cárceles del país. Vamos a ir con los contactos en vivo a esta hora de la mañana. Bueno, es importante ver la noticia. Comentemos un poquito más de esto, Ale. Vale. Sí, no. Pero sí tiene razón. Vale la pena. Sí. Lo que le preocupa a uno, por ejemplo, la comunidad internacional siempre dice es una cárcel de máxima seguridad y usted está diciendo que hay 39 heridos. Hablemos de la inversión también que hicieron para estas cárceles. Para las inversiones. Las inversiones millonarias. Y también destacar que si uno aquí como medio de comunicación constantemente está cubriendo material o conferencias que dice que estamos creciendo en materia de seguridad, también es importante tener una opinión a nivel del Ejecutivo, ¿verdad? Sobre esos avances y de qué manera están estructurando esos avances en las cárceles. Porque si bien es cierto, todo empieza desde la casa, es importante también dar y dejar bien claro el mensaje que el que ya está en una cárcel tiene que someterse a un proceso integral. Yo nunca he visto tiroteos en Estados Unidos, pero eso es afuera. Nunca he visto yo en una cárcel de máxima seguridad un tema así. No me voy a comparar porque estamos a miles de años luz. Pero una cárcel de máxima seguridad es eso. Es eso. Y eso no es un problema solo de Honduras. Latinoamérica, cárceles de máxima seguridad en México, por ejemplo, en la que estaba el Chapo, escapándose. Se escapó dos veces. ¿Cuántas veces se escapó Joaquín Guzmán? Bueno, pero eso le dice también que entonces el problema es en México. Entonces Latinoamérica tiene que trabajar muchísimo en el tema de seguridad. Y si se ponemos a pensar, hablando, bueno, hablamos de la escala de este, pues, narcotraficante que incluso hizo un túnel. Hizo un túnel y se metió en una carreta de la barba. ¿Y de dónde viene todo este seguimiento? De las mismas personas que están en el centro penitenciario. Sí. En los mismos centros. Hoy sí vamos con los contactos en vivo. Está Johnny Ariel Quito listo con toda la información. Vamos aquí en Tegucigalpa con Ariel Quito. Así es. Buenos días, licenciada Alejandra. Buenos días, compañeros en los estudios. Y efectivamente nos hemos trasladado hasta los bajos del Congreso Nacional, donde los aspirantes a elecciones populares por parte del Pino están haciendo un plantón. Esto en contra de las sedes. Pero me acompaña la aspirante a la Alcaldía Municipal, Ana Castro. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Este, me permite aquí porque no me alcanza el cable hasta ahí. Bueno, regálenos detalles sobre este plantón. Bueno, en este momento nos encontramos como Partido Innovación y Unidad, apoyando esta iniciativa que tuvo el abogado André Benedict, que es diputado de la bancada del Pino SD, para que se pueda derogar esta ley de las sedes. Cabe destacar que él lo emitió y lo presentó el año pasado y hasta ahora ha sido engavetado y no ha sido tomado en cuenta. Entonces estamos esperando que pueda ser sometido a la Cámara para que pueda tener un efecto y se pueda tomar el proyecto que él está promoviendo, que es la derogación de esta ley de las sedes, porque es una ley totalmente anti-inconstitucional y que solo viene a dañar la seguridad del pueblo hondureño. ¿Cuándo esperan ustedes obtener una solución por parte del Congreso, de esta iniciativa que el diputado Benedict ha hecho? Hasta ahora han hecho oídos sordos a esto. Hasta ahora no ha sido tomado en cuenta y precisamente este plantón es para que pueda someterse a la Cámara esta iniciativa del abogado Benedict y que pueda hacerse este proceso de derogación de esta ley, porque realmente están saliéndose de todos los límites y están violando totalmente la Constitución con esta ley de las sedes. Ok, pero ¿por qué derogarla? ¿Qué es lo que está afectando? ¿En qué afecta esta sede? Las sedes, si usted revisa esta ley, ¿qué es lo que indica? Que prácticamente están creando un Estado dentro de otro Estado. Adentro de las sedes, usted como hondureño, no se le puede asegurar que todos los derechos que usted ha adquirido a través del Código del Trabajo, a través de la misma Constitución de la República, que esos derechos puedan ser respetados. Porque incluso en algunos de sus capítulos esta ley indica que la aplicación de la Constitución de la República solo sería aplicable, o sea, en donde ellos quieran que se aplique, porque ellos tendrán sus propios tribunales y ya podrán regirse en base a leyes de otros países. No están obligados a regirse bajo las leyes hondureñas. Eso que le indica que dentro de esas sedes se puede hacer y deshacer y el gobierno de Honduras no puede hacer nada. O sea que estaríamos hablando, para finalizar este contacto, que solo el gobierno actual se beneficiaría. Solo el gobierno actual, porque estamos claros que involucrados en tanto acta de corrupción como están actualmente nuestros gobernantes, ese sería el refugio perfecto para que no los alcance ni la ley hondureña ni la ley internacional. Muchas gracias. Bueno, y después nos preguntamos qué es lo que pasa en Honduras si un sector tiene acaparado prácticamente todo en nuestro querido y hermoso país. Este es nuestro contacto. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias Johnny y gracias Carlos con este reporte desde los bajos del Congreso Nacional de las Republicantes de la Pausa y presentarles ya el diálogo la mañana de hoy con gente que emprende, por supuesto, y que es muy importante destacar ese esfuerzo que hacen. Vamos a presentarles portadas de Hola Honduras. Ale, una vez más, buenos días. Buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya. Efectivamente le damos a conocer los titulares que circulan de manera nacional y también en el ámbito internacional en Hola en Portada. Su titular principal esta mañana destaca lo que precisamente mencionábamos hace unos instantes. Un verdadero infierno se vivió en Atolva. En disparos hasta el momento se contabilizan cinco muertos y más de 39 heridos. Variante de COVID-19 reduce efectividad de vacuna. El doctor Marco Tulio Medina advierte de la delta. Esta variante de COVID-19 podría reducir efectividad de las vacunas. Así siempre en tema de COVID-19, escuche muy bien. Dieciséis embarazadas fallecieron por COVID-19 en Honduras. Dieciséis hondureñas en estado de gestación fallecieron por el virus en el país. Xiomara Castro en contra de sedes. Para generar empleo no se necesitan la creación de sedes, indica Libre. En temas internacionales, Venezuela, elecciones en noviembre. Nicolás Maduro dice que ya tiene negociación con la oposición y también acuerdos. Estos son los titulares más importantes que le sacamos en Ola en Portada esta mañana de viernes dieciocho de junio del dos mil veintiuno. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. Le invito a que no nos cambie al regresar con más información. Bienvenidos en la antesala de fin de semana al diálogo de este viernes dieciocho de junio del veinte veintiuno. El emprendedurismo surge como una solución a problemas que por lo general se asociaban en primera instancia a la vida empresarial y laboral. Posteriormente a la aceptación y convivencia personal. Honduras se ha vestido de emprendimiento en medio de la crisis mundial que ha venido a darnos una lección de vida. Crear, innovar y reconstruir el futuro del país. Miles de ciudadanos están buscando una vía de escape que sostenga sus intereses personales y comunitarios. Logrando adaptarse a una situación que promete moldearnos desde las raíces. Los proyectos que han tenido lugar en medio de la crisis ya algunos ven florecer. Tanto así que distintos sectores ya lo han acoplado a su diario vivir. En medio de las innovaciones contamos con proyectos realizados por diversas instituciones tanto públicas como privadas que reafirman su presencia en tiempos de COVID-19 alentando a aquellos más vulnerables de hacer parte del cambio y del crecimiento en beneficio de la población. Hoy estamos en nuestros estudios con dos grandes emprendedores que con esfuerzo, con entrega y con deseo de salir adelante hacen una diferencia en la sociedad nuestra al ser independientes de manera empresarial. Hoy nos referimos a Ivette Yamilet Mejía que vende productos Lenka y estará probablemente porque por lo menos así lo tenemos diseñado Ingrid Cáceres quien tiene su propio negocio de venta de ropa usada. Junto a ellas el licenciado Roger Arriaga, asesor de crédito solidario. Y siempre destacamos, saben ustedes, con Efer lo hemos conversado, con frecuencia ahora esta gente por la dedicación, el esfuerzo, el deseo, la fe en Dios, en un ser superior en que echándole, confiando en Dios y trabajando duramente se puede salir adelante. Y sabemos que no es fácil, ayer lo conversaba con mi esposa, me dijo, ¿a quién vas a tener amor mañana? Y ya le explicaba y sí, es duro y la situación está difícil, pero si no ponemos de nuestra parte se complica muchísimo más. Por eso nos da muchísimo gusto saludar a Ivette Yamilet e igual al licenciado Roger Arriaga que están ya aquí con nosotros. Muchas gracias por atender la invitación y acompañarnos. Mucho gusto, es un placer para mí estar esta mañana con usted. Bueno, conocerlo ya personalmente porque siempre miramos, aunque sea un ratito el canal, ¿verdad? Gracias. Gracias de nuevo por la invitación, sabemos que es nuestro espacio, o sea, me siento como que es mi espacio, ¿verdad? Me agrada que nos diga eso. Y bueno, mucho gusto. Todo lo contrario, Ivette, muchas gracias, bienvenida, gracias por sus palabras y esto nos invita aún más a ofrecer estos espacios a gente que lucha con sus propios recursos, con el apoyo, crédito solidario en este caso, pero que van ahí. Y sabe que nos gusta, Ivette también, ver ese sentimiento de querer salir adelante uno. Porque con mi esposa lo conversamos siempre, siempre, siempre. No, no es fácil. Roger, que es joven, igual está en las mismas circunstancias, el que esté ayudando a gente como ustedes en facilitarles esto de los préstamos, en este caso es crédito solidario, crédito solidario, pero también el deseo de uno, de uno siempre. Mira, uno en la vida debe ser positivo. Estamos atravesando una situación bien complicada en el mundo, en el mundo, es en el mundo. Entonces, pero si nos desencantamos, si nos desmotivamos, es que es peor la situación. Si estamos con problemas y si en vez de salir e intentarlo, nos quedamos durmiendo y durmiendo, pues hombre, la situación va a ser más complicada. Los huesos se nos van a endurar, los huesos y la mente. No, no, es correcto. Tenemos problemas. Y fíjate que se enferma más uno. Sí, se enferma. Por Dios, la gente medio tiene una gripe, por ejemplo, y se enferma más. Sí. Hay que mire, hay que ir y buscarle, como decía mi mamá. Licenciado Río, muchas gracias. Bienvenido. Buen día. Más que todo agradecerle, verdad, la parte de la familia de crédito solidario en darnos este espacio para así poder llegar a más personas, verdad, así ofrecerles nuestros productos, verdad, que son más que todo créditos solidarios para así apoyar a las personas más vulnerables del país. Y más que todo, pues, bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, verdad, de emprendedurismo, que es así como lo es nuestra beneficiaria, y así tenemos miles y miles de personas, verdad. Y vamos a ir desarrollando el tema en el transcurso de la conversación. Ivette, ¿cómo comenzó su emprendimiento? Realmente, ¿cómo? Porque usted vende productos Lenka, perdón. Sí. Sí. ¿Y dónde los tiene? ¿Aquí en Tegucigalpa? No, los vamos a... Ah, bueno. Bueno, es una historia así como que para mí es un reto. Sí. Porque llegaron, me dijeron, Ivette, ¿quieres entrar a crédito solidario? Ok, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí comenzó. O sea, era un reto para mí porque yo soy compradora compulsiva. ¿Compradora compulsiva? Compulsiva, era. Ah, era, ok. Era, sí, porque ahora yo hago mis propios productos, lo que yo quiero, yo me lo hago, y entonces yo empecé creando mis propios aretes, mis propios collares, pulseras, lo que a mí me gustaba. Entonces, es algo muy bonito, es algo que me apasiona, o sea, me gustan las joyas, me gustan mis pulseras, o sea, me gusta todo lo que yo hago. Y, bueno, gracias también a Crédito Solidario por habernos dado la oportunidad, ¿verdad? ¿De qué tiempo estamos hablando que comenzó usted el emprendimiento y que dejó ya eso de ser compradora compulsiva? Sí, ¿no? Porque es importante... Mira, hay mucha gente, le voy a decir, yo conozco un amigo, de veras, yo conozco un amigo, que la mujer es de esas famosas compradoras compulsivas, y le agarra la tarjeta, le agarra la tarjeta, la tarjeta... Mira, hermano, es muy sencillo, que están en las tarjetas. Correcto. Es tan sencillo, la vida es sentido común. Es sencillo. Y así como lo que usted dijo, compradora compulsiva. Sí. Hay un montón de gente que es comprador o compradora compulsiva. Pues, bueno, pues, eso se me ha ido así como agilizando la mente, igual, tengo mi tiempo para estar haciendo mis productos. Igual, las ventas han decaído, porque ahorita la situación económica del país, pues, está muy mala. Entonces, lo que yo vendía antes, hace unos cinco años, no lo vendo ahora. Porque igual no tengo mi propio espacio, no tengo mi propio, como dijera yo, un local. Un local. Un local comercial. Ajá, donde yo pueda. ¿Dónde vende en su casa? Yo vende en mi casa, vendo fuera con mis amigas. Sí. Entonces, ahí, ahí me hago mi sentado. ¿Y viví acá en Tegucigalpa? Sí, en la Ramón Amaya Amador. Ramón Amaya Amador, en Tegucigalpa. Bueno, hemos ido a la Ramón Amaya Amador. Ah, ¿de veras? No, claro, en la actividad política. Ah, bueno. Licenciado Arriaga, ¿cómo ustedes identifican a esta gente así como Ivete? Y le ofrecen, es decir, y es importante decirlo, que no es que les regalan, no. Las apoyan con créditos, intereses bajos. Ok. Nosotros a ellos los identificamos más que todo, nosotros somos, en mi caso yo soy asesor técnico, ¿verdad? Todos estamos distribuidos por zonas en lo que es en el área, en todo el país. Estamos distribuidos, ¿verdad? O sea, nosotros vamos de negocio en negocio, de barrio en barrio, nosotros vamos visitando a todas las personas, ¿verdad? Haciendo socializaciones, haciendo, como le llamamos nosotros, barridos. Usted sabe que en este país, pues, de repente, como dicen, ¿verdad? De boca en boca, ¿verdad? Se va regando la huya, que vinieron créditos solidarios, que ellos dan una excelente tasa de interés, que es súper bajo, que apoyan a los empresarios, apoyan a los emprendedores. Entonces, mediante ahí, nosotros llegamos a los más necesitados, donde en realidad la situación financiera no es muy buena, ¿verdad? Claro. Y donde muchas personas no tienen mucho acceso. Es ahí donde nosotros llegamos. Y mediante esa manera, nosotros, pues, ahí los visitamos. ¿Ustedes operan solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula o en todo el país? Nosotros operamos en los 18 departamentos. ¿18 departamentos? Tenemos 59 agencias a nivel nacional, desde, gracias a Dios, hasta Cotepeque, de Islas de la Bahía, hasta Choluteca. Y si alguien que nos está viendo en este momento, independientemente del lugar, Lloro, Atlántida, Colón, La Mosquitia, ¿cómo se comunican con ustedes? Si quisieran ellos comenzar con su pequeño negocio. Ok, bueno, como estamos en la era tecnológica, ¿verdad? Fácilmente se puede comunicar con nosotros mediante las redes sociales. Tenemos nuestra página en internet, que es www.creditosolidario.hn. Ahí pueden ingresar. Ahí tenemos toda la información. Y igual, aquí nosotros en Tegucigalpa, tenemos la principal, que queda en el centro, en la avenida Cervantes, en el edificio, en el edificio que está ahí, atrás de la catedral. Ahí nos pueden encontrar sin ningún problema, ahí pueden visitarnos. Nosotros estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Vamos a seguir conversando con Ivette, pero sí me interesa, porque mucha gente, yo estoy seguro, y siempre nos ha ocurrido cuando hemos tenido programas anteriores, Pucha, Lix, dice que no noté, Lix, ¿cómo me puedo comunicar con la gente de Crédito Solidario? ¿Cuántos, por ejemplo, si ustedes, por decir una cantidad, si ustedes le prestan 20 mil emperias a una persona, ¿cuánto paga de interés? El 1% de interés mensual. El 1% de interés mensual. ¿Eso está pagando, por ejemplo, usted? ¿Cuánto saca usted? Ahorita comencé con 5 mil, 10 mil, ahorita voy por 20 mil, ahorita estoy por 38 mil, nos prestaron, porque eran 40, y nos dieron 38. O sea que por ahí. ¿Es por 40 mil? Sí, ahorita vamos por... ¿Por 40 mil? Por 40 mil. Ok, pero entonces, para darle esas prestas más, ¿y qué dijo primero 5 mil? Esa es una modalidad que se llama escalonado, que nosotros la manejamos, ¿verdad? Es la modalidad donde se atiende a las personas más vulnerables, donde la persona que no puede ingresar a, de repente, a un banco, ¿verdad? Porque no tiene los requisitos. Se empieza con un primer ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer ciclo se forma un grupo solidario, con dos personas, ¿verdad? Ya sea una persona que tenga un negocio, u otra que tenga un deseo de emprender. Los requisitos son súper flexibles. Ese también es nuestro otro beneficio, requisitos accesibles. Entonces, solo se pide la fotocopia de la identidad, fotocopia del RTN, fotocopia del recibo público, ya sea del agua, ya sea de la luz, ya sea del teléfono. En caso de zonas rurales, al no tener ese tipo de recibos, simple y sencillamente se va donde el patronato y ellos le emiten una constancia. Mira, nos indica nuestros compañeros que está la página en pantalla en este momento. Correcto. Vamos a ir haciendo un desglose, por favor. Bueno, crédito solidario, escalonado, lo que te apuntaba. Correcto. A mi pime te ayudan los movilizadores. ¿Qué es movilizadores? Los créditos movilizadores son los que nosotros atendemos en todo diferente del país, ¿verdad? Más que todo eso, nosotros somos los que los movilizamos hacia el cliente, ¿verdad? El cliente, simple y sencillamente el cliente, lo único que tiene que hacer es presentarlo en los documentos. Sería como la asesora. Correcto. ¿Verdad? Sí. ¿Como la asesora que haya llegado donde mí? La asesora, así nosotros asesores. Creo que esos son los movilizadores, algo así. Oigan, usted tiene ya bastante experiencia, la soy y es que... Sí. Sí. Bueno, solo nos van a disculpar porque nos han llamado a cadena, su presidente. Ok. Cadena de Radio y Televisión. Entonces vamos a tener que cumplir y volveremos con nuestros distinguidos invitados. Por favor, no cambien nuestras frecuencias de radio, de televisión y en Facebook con este interesantísimo tema. Regresamos luego de Cadena y la Pausa con nuestros invitados a la mañana de hoy aquí en el diálogo de BTV en nuestras frecuencias de radio para el norte y la zona central y siempre en Facebook, en BTV Somos Todos Ungros. Se ha incorporado Ingrid Cáceres, que pienso que viene un poquito tarde, Ingrid. Ah, porque estaba temprano, pero el taxista no conocía. No conocía, ¿no? No, bueno, bromeando. A mí me gusta arañar a los que llegan tarde, pero así como ustedes no siempre son... Estoy como la tortuguita dormilón, entonces. ¿No? No por el taxista, no por mí. Ingrid, Ingrid, Liggarriaga y Ivette, hemos estado conversando en ese y qué interesante, qué interesante, qué interesante. Y ese mensaje sin hablar mucho yo, que yo soy dado, que me encanta, que me encanta, pero hablen ustedes. Va, dice, por 80 mil, ¿le han prestado ya ahorita? Estoy refinanciando 80 mil. 80 mil, mira. Y comenzó, como decía la licenciada Raga, por 5 mil. Por 5 mil. 5 mil, ¿después? Llegué a 10 mil, y ahí 20 mil, y después 40 mil. 40 mil, y ahora va por los 80, y Ivette está en los 40 en este momento. Mire qué interesante, y de los 80, por ejemplo, ¿le va a tocar pagar igual, siempre un 1%? Siempre, 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 no me sube la... Lig de 80 mil, ¿cuánto es mensual? Entonces, ¿son 1%, 800 lempiras? Sí, mire, por... 80 mil, sacándolo a 4 años, son 1.900 lempiras en 2 años, ¿verdad? Son 900 lempiras lo que va a pagar, y fracción, así al mensual. Bueno, es completamente diferente a si usted saca un préstamo de 80 mil lempiras, en cualquier institución bancaria lo matan. Va a trabajar solo para ello. Por eso, ese es el mensaje, y ese es el propósito nuestro aquí, hacerle ver a la gente que nos está viendo, que piensen, que piensen, y que busquen, y que le luchen. Con estos intereses que se están pagando, un 1, al 1%, déle en hombre, métanle, métanle. O sea, no es fácil, ya lo sabemos todos, pero hay que ponerle, la vida es eso. Y lo que nos apuntaba Ivette, Ingrid, escuchar sus historias aquí, escuchar sus historias, cuando nos han conversado, por ejemplo, Ingrid, que ven incorporándose, vendía chicles, vendía tajaditas, en el estadio, ¿verdad? Sí, yo era afiliada al estadio nacional, con la TENAPUN. Vendo tajaditas adentro, pero como ahorita con la de la pandemia, está cerrado. Pero yo inicié comprando. Cuando me prestaron 5 mil lempiras, yo ya compré mi verdadero producto para hacerla yo. Yo la fabricaba yo misma. De ahí, con los 10 mil lempiras que me volvieron a refinanciar, pues seguí vendiendo, siempre chiclera y tajadita. De ahí vino mi hermana, me dio la oportunidad de tener mi propio negocio, de mi puestecito, que era de ella, pero como ella, en un dado caso, ella se fue. ¿Se fue para dónde estamos? Para los Estados Unidos. Entonces, me dio la oportunidad de tener mi puesto, refinancié 20 mil lempiras y metí producto de ropa. Mi negocio es de ropa, pueden encontrar ahí ropa de niño, ropa interior, ropa de señora. ¿Y dónde tiene su puesto? Exactamente, lo tengo al frente de la Escuela Lempira y Argentina, al parte de la Colonia. Ahí la tenemos. Y ya, obviamente le va mejor, pues, le va mucho mejor, con todas las dificultades que representan lo que estamos viviendo. Exacto, pero, o sea, lo que estamos viviendo creo que es prueba de Dios y hay que salir adelante y hay que seguir luchando, porque la vida no se termina, la vida es de luchar día a día. Eso es correcto, eso es la vida. Yvette, usted está en los 40 mil, ahorita en el préstamo, pero la diferencia suya con Ingrid es que usted no tiene puesto un local fijo. No, no tengo. Y ese es el objetivo que lleva ahora. Ese es el objetivo, agrandar, o sea, la meta a mí es tener mi propio negocio, agrandar, poner empleados, porque, ¿por qué no? Claro, claro. Si podemos emprender y poder ayudar a otros o a otras, pues démosle. Le está dando trabajo a otros y también usted se está descargando un poquito, que es decir, ya está ya como... La patrona. Es correcto, como la patrona, como la patrona. La patrona siempre anda el ejemplo, trabajando, pero ella es el propio negocio, que tiene que tener oportunidades de trabajo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y nos parece correcto. Ingrid, el negocio usted no tiene en la lempira, ahí solo venta de ropa usada. No, ropa nueva. ¿Ropa nueva? Wow, pucha, es lo que le digo. Sí, es ropa nueva. Yo creí que era solo usada, así, los bultos, ¿qué decimos? No, 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 los miedos ropa nueva. Ah, pues yo le iba a decir que me apartara de bultos un par de... No, no, en serio, a mí me gusta comprar en bultos. No, pero si usted me dice que le busque, yo le busco. No, ¿sabes qué ocurre? Yo también le busco, no me preocupes. No, yo sé, pero es que cuando voy, cuando voy, yo bajaría a veces, pero cuando yo voy, me lo venden un poquito más caro. Ah, sí. Porque uno tiene el pisto, sí, y eso ocurre en todos lados. Y uno, ¿qué va a tener? Un luchador, un luchador, luchador, luchador de la vida, pero me gusta, y el que estén ustedes aquí, acompañados de licenciada Barriaga, destacar, hay que ser así, crédito solidario, porque ellos son los que están dando la oportunidad. Estas dos damas que nos acompañan aquí, por supuesto, que tienen un espíritu, y miren, escucharlas en privado, y uno dice, ¡guau!, ojalá que todo el mundo fuera así, que pensara positivo, que le entraran de lleno a las actividades, y después dejar las cosas en las manos de Dios. Cuando digo en las manos de Dios, ¿por qué? Pero bueno, Dios mira que está haciendo que uno le pone de su parte, que hace uno un esfuerzo, pero si la gente, y es donde le digo, hay gente que quiere, oíme vos, no sabes quién me puede dar trabajo. Véngame usted, ¿cómo va a conseguir una chamba así uno? Otros hablan por teléfono y están acostados, no hombre, hay que moverse, hay que buscar, hay que levantarse temprano, como uno le dice a los hijos, a los nietos, levántese brother. Hay gente que dice, no, es que tengo que descansar, descansa uno cuando se muere, ahí va a descansar, de ahí en vida, hay que estar en plena actividad. ¿Y cuántas personas están beneficiando ustedes con este proyecto? Actualmente, desde el 2015 que se creó hasta actualmente, hay más de 283 mil personas beneficiarias. ¿200? 283 mil personas. 283 mil beneficiados. Y falta mucho más. Ah, falta mucho más. Mucho más. Pero si han beneficiado 283 mil, ahora puede ser también que no a todas las personas les vaya bien, como les está yendo ahí. Sí, correcto. Hay personas, usted sabe, hay altos y bajos. Altos y bajos, correcto. Altos y bajos, ¿verdad? Pero usted puede ver el claro ejemplo de ellas que perseveran, ¿verdad? Sí. Y con la compañía de nosotros, nosotros siempre estamos ahí, nosotros con ellas hemos estado desde el primer ciclo, desde los 5 mil empiras, apoyándoles, dándoles asesoría técnica, visitándoles, dándoles seguimiento, que en sí estas son unas de las finalidades del programa. Por eso se creó, ¿verdad? Con la visión del presidente de la república en que haya inclusión financiera, en que haya generación de empleo. Yo siempre pienso en positivo, con toda sinceridad, pero, pero, le hago la pregunta, ¿qué ocurre con una persona que sacó el préstamo y que le fue mal? Ok, una persona de repente le fue mal con el préstamo, ¿verdad? Mire como ella, se puede abogar a nosotros, de repente hay personas que dejan el crédito como olvidado, ¿verdad? Y que pierden, como dicen, las energías. Entonces, abóguense a nosotros, nosotros los visitamos a ustedes, ¿verdad? Y nosotros vemos la manera en que podemos ayudarle, ya sea con un refinanciamiento de deuda, con una readecuación, siempre al mismo tasa de interés. ¿Siempre? Siempre al mismo, correcto. Pero bueno, entonces el mensaje es, para estos 283 mil compatriotas que han ayudado, aquí son entonces más personas beneficiadas, porque digamos, en el caso de, por decir, de Doña Ivette, que ahí anda Don Santos, y porque lo dijo fuera Don Santos, no a propósito. No, no, porque ahí anda Don Santos, su esposo, Don Santos Espinosa, se beneficia también. Es decir, entonces, y Cadena tiene tres hijos, nos decía, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se están beneficiando también, entonces, de las 283 mil, podríamos decir familias, entonces. Correcto. En honor a la verdad, es decir, porque ayudándole a Doña Ivette, ayudándole a Doña Ingrid, usted está casada, perdone Doña Ingrid que le pregunte. No, soy soltera. ¿Solteriza? ¿Solterita, solterita? Ah, bueno, entonces, bueno, una mujer guapa y trabajadora, pero yo le digo, en el caso de Doña Ivette, tres hijos, 32 años unidos libres. Sí, bueno. Hay que casarse, es decir, solo para, para. Sí, no, está bien, hablé con Don Santos, más bien vamos a hablar con él. Mire, para, y lo más importante aquí ya, es una pequeña broma, pero siempre es importante por los hijos, los hijos, los hijos, después, pues a mi mami, mi papi, se casaron. Mi bebé tiene 19 años. Por el, por el, claro, están grandes, no, no, están grandes, están grandes, están grandes. Ese es el menor, el mayor, ¿cuánto tiene? 20, va a cumplir 30, ahorita en. Entonces, se van a sentir, en noviembre. Dice que mi mamá, mi papá, tomaron la decisión ya, cuando estamos. ¿Y lo mejor que le puede dejar a ella? No, hombre, con el anciano. Lo mejor que le puede dejar a ella, dejar, es un, de repente ella va en crecimiento, de repente puede poner una empresa, una microempresa, a nivel familiar. Ella le puede dejar eso de herencia a ellos, una microempresa. Pero si, fíjese que en la elaboración de lociones, en la elaboración de desinfectante, entonces el de 19 años, el menor, él me ayuda. Claro. Él me ayuda, él está, sí, o sea, eso es lo bueno de enseñarle a los hijos. A nivel de familia, miren, luchar, y no hay cosa más importante, el involucramiento en los proyectos con la familia. No importa qué tan grande o tan pequeño sean, son proyectos. Y son actividades que es muchísimo más lindo, lucharlos en familia, involucrar, en caso de ustedes, a sus esposos, en el caso nuestro, a mi esposa. O sea, ¿cuántas veces no he salido con Zenia? Más bien, bueno, el domingo voy de viaje y le decía, amor, acompáñame, porque como es un viaje larguísimo y Zenia recién salió de COVID, igual que yo, hace poco, no hace poco, ya fue el año pasado. Pero de un cáncer también y ya no suele o no puede hacer viajes tan largos, tan largos. Pero es bonito el que los hijos, primero la pareja y después que los hijos estén involucrados en los proyectos de uno. Acompañarlos ellos a uno y después acompañarlos uno a ellos también, porque no va perdiendo facultades, no crean. Es decir, aquí doña Ivete ya tiene 32 años de casada, Ingrid no está ahí, pero tiene hijos. Sí. Sí, sí, tengo tres hijos. Bueno, ¿y su hijo mayor qué edad tiene? La mayor tiene 24, el otro tiene 22. Ya están grandes, tienen que involucrarse en el proyecto suyo. No, sí, ellos trabajan al parmijo. A ver, eso es lo bonito, eso es lo maravilloso, involucrar a la familia en los proyectos, confiar en Dios, tener fe y ponerle, ponerle duro. Estamos conversando con estas dos personas, están saliendo adelante, préstamos 40.000, 80.000 de crédito solidario. El licenciado Arriaga, que nos acompaña aquí. La muchacha trabaja con usted, ¿elí? Sí. ¿De mi hijo? Sí. La felicito. Me gusta, me gusta, me gusta, sí, miren. Sí, ella trabaja con nosotros. Que le ayudemos a la gente. Y esto es parte de ayudar, esto es parte de salgamos, tengamos fe, pongámosle ganas a todas las cosas que hacemos. No es fácil, uno entiende cuánta gente aquí lo comentamos casi todas las mañanas, que no tiene que comer, honestamente. Bueno, pero levántese, hombre, y póngale, póngale a la vida. Llame aquí a crédito solidario con 1%. ¿Algo sabe hacer usted que esté en su casa en este momento? Algo, alguna papada puede hacer uno, remendar pantalones, vender paletas, pongo una polpería en su casa. Y hay gente que dice, es que el vecino tiene una polpería, no importa, y usted trate bien a la gente. Y todo ya va a ver que va a tener, con la fe en Dios y poniéndole, va a tener oportunidades. Levante el ánimo y la actitud. ¿Le podemos dar el número para que puedan llamar a la vecina? Por favor, sí, sí. Para que lo puedan poner en pantalla, ¿verdad? Sí. Es el 2220-1471. Voy a anotar, ¿2220? 1471. 1471. Ese es el teléfono de nuestra oficina principal, ¿verdad? Ahí, pues, pueden llamar y con todo gusto la vamos a atender. 2220-1471 es el número de crédito solidario. De la oficina principal. De la oficina principal. Es el central, o sea, como dicen tú, nunca hay la llamada. Ahí en la central, luego ellos nos remiten a nosotros como asesores técnicos, ¿verdad? Y nosotros, pues, vamos a visitarlos directamente a su hogar. Esto, Luis Garriaga, es un trabajo como cualquier otro, pero sienta en la satisfacción usted que el estar ayudando a otras personas debe de ser, aparte de... Es algo muy satisfactorio. Claro, es satisfactorio. Yo estoy seguro que sí. Y el sentir y ustedes ver que el caso de doña Ivete, el caso de doña Ingrid y ese montón de personas a las cuales le facilitan, no es que el pueblo le facilitan, el que tenga su crédito, que las están asesorando, les están ayudando. Y cuando las ven florecer, crecer su negocio, pues, yo sé que es una satisfacción para usted. Nosotros hasta el momento hemos ayudado con 1.900 millones. ¿1.900? Desembolsados actualmente. 1.900 millones. Bueno, ¿cómo? Entonces la gente... Y claro, estos millones los han prestado. Correcto. Se han beneficiado. Se han beneficiado. ¿Cuántas? 283.000 familias. Familias, porque 283.000 personas que se le han prestado, pero estas personas, el caso de doña Ivete, el caso de doña Ingrid, tienen familia. Y las familias se ven beneficiadas. Aquí también, a las... Son más mujeres, yo creo, porque generalmente... Aproximadamente tenemos un 74% de mujeres. Sí, mamá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero maridos, entonces, apoyen a sus mujeres. Apoyen, no con el esfuerzo de ellas, agarren el pisto y van a ir a beber, van a ir a fergar el bote. No, ayúdenles, porque eso es a nivel de familia. De eso se trata. Vamos a ir a la pausa en radio y televisión. Regresaremos en Facebook. Esta mañana, siempre, siempre que tocamos estos temas, nos emocionamos un poco más de lo común. Pero regresaremos presentando los productos de venta que tienen siempre doña Ivete y doña Ingrid. Bueno, yo les digo doña, pero no debería... Perdónenme. Sí, no le iba a decir yo, fíjese. Por favor. ¿Por qué me dice doña Ivete? No, pero es que yo le digo porque ahí está don Santos y don Santos está... No, 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 pero yo soy Ivete. Nada más. Ivete nos acompaña y también Ingrid. Igual, el licenciado Roger Arriaga, que es asesor de crédito solidario de usted, perdónenme. Charlotte. 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 Charlotte, Charlotte también. Fíjese, Lique, yo quería preguntarle, ya que está él aquí, porque yo le he dicho varias veces a Enma, que si a nosotras, bueno, tenemos un crédito... ¿Quién es Enma? Enma es mi asesora. Ah, ya, perdón. Sí, entonces que si ella o cualquiera de ustedes que se encargue de irnos a dar una capacitación sobre contabilidad, porque igual necesitamos tener un libro diario de todo lo que vendemos, entradas y salidas, que si yo, ¿verdad? Claro, mire. Entonces necesitamos unos talleres, un curso, que si yo, algo así. Nosotros teníamos ese proyecto con las financieras sobre... Capacitaciones. Capacitaciones, las financieras. Sí. Incluso se iba a dar que iban a haber unos cursos que se le iba a desembolsar al beneficiario hasta que recibiera dicha capacitación. Pero lo que sucede es que como se vino, ¿verdad?, esta cuestión del COVID-19 y la pandemia, entonces el proyecto se paró. Pero hay que retomarlo. Lo vamos a retomarlo. Es necesario para nosotros. Sí, es necesario. Sí, porque yo, digamos, yo sí la he tomado. Ajá, ¿la capacitación? Sí, yo la... Ah, ah. Capacitaciones, sí, a mí sí me han dado capacitaciones. Y por eso es que anda esa mariconera llena de pistas. Sí, claro. Le dijeron que la dejara allá, pero no, no, no. No, 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 es que el dinero no tiene a mí. Vamos a la pausa, regresamos con nuestros invitados esta mañana. Ya volvemos. ¡Qué buen viernes! De sala de fin de semana con esta temática, distinguidas invitados, invitados del licenciado Arriaga, también Charlotte que nos acompaña y nuestros compañeros en cámara, nuestras compañeras, Alejandra, Etel, Efer, todo el equipo, todo, todo, nos hacemos sentir muy satisfechos. Y si ayudamos a una persona que se le ayude, a una persona que se le ayude, es una satisfacción que uno va a experimentar, es como cuando yo les digo, dejen de fumar, dejen de beber y dejen de andar, mujeres, con una persona que haga caso, yo ya me siento contento, se lo digo con toda sinceridad. A veces ya no remarco mucho porque yo sé que genera, pero a mí me gusta y siempre en todo lado donde he estado, dejen de beber, hombre, dejen de andar y dedíquense a su familia. Eso es lo que le queda al final a uno. Por eso la gente que nos está viendo y va a emprender algo, que ese es el tema que estamos manejando hoy, empréndalo también a nivel familiar, particípele a su compañero de hogar, a su compañera, mira amor, vos crees que podemos y ese vos crees que podemos, vaya inmediatamente adelante, métale, entre, luche, tenga fe en Dios, pero también haga algo. Aquí están ya los productos, tanto de Yamilet como de Ingrid. ¿Qué es lo suyo? Esto, ¿verdad? Sí, lo mío es la elaboración de, en tela lenca, hago mascarillas, hago trenza. ¿Mascarillas? Mascarillas, es una mascarilla, sí, borros quirúrgicos, igual, tela lenca, mis collares, bellos, por cierto, me encantan, pulsera, también aguarit, anillos. Como no tiene puesto fijo, ¿cómo hace para venderlos así usted? Bueno, don Jorge Zelaya, mucho gusto. Ah, ya, perdón, yo creí que era que me estaba ahí así. Mi nombre es Ivette, este, bueno, mire, yo estoy, estoy empezando mi emprendedurismo y entonces yo confecciono. Va como dicen, casi en casa, o sea, se mueve pues a varios lugares. Bueno, nosotros ahí los apoyamos. Con mis amigas, sí, con mis amigas, con mis amigas. Con las ferias. Las ferias, incluso el sábado tenemos una en la vía San Miguel, es en el centro. Ah, sí, hoy está en concierto. Entonces, de repente, si el beneficiario quiere ir a poner su producto, nosotros ahí le damos un wikaze para que ella la vaya a vender. Sí, escucha, qué bueno. Entonces, este es mi... Estas son pincelitas, estas son bonitas, mire, estas son. Sí. Sí. Para su esposa. Sí, no, claro. Su novia. No, 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 ya no había que abandonar yo con novia a esta altura de mi vida. Estos son portamascarillas. Este se lo pone en la mascarilla, por eso se quita la mascarilla, que no le quede en cualquier lugar. Exacto, exacto. Entonces... Por ejemplo, esa que vale, la portamascarilla. Este vale 500 lempiras. 500. Sí. Y esto, este... Eso valdría 200 lempiras. 200, claro, siempre es negociable. Exacto. Y uno le pide, dime rebaja, dime rebaja. Es negociable. No, pero... No, pero está bueno, no, pero está bueno, mire. Sinceramente, sinceramente. Sí. ¿Cuánto está pagando mensualmente en el crédito de los 40? Pues ahorita estoy pagando 1.400. 1.400. 1.400. Imagínese. Pero mensual. Y ahí va incluido un ahorro. Sí. Wow. Exacto. Mire, ahí, entiendele. Ajá, y usted... Y la cuenta está llena también. ¿Cómo llena? Sí, porque aparte de que estoy pagando mi préstamo, estoy ahorrando en mi cooperativo. Entonces, ahí vamos ya. Bueno, pero también, miren, este mensaje parece susurero, banquero. No, se los digo, uno saca 40.000 lempiras en un banco, en un banco común, común y normal, ¿cuándo va a pagar 1.000? ¿Cuánto dice que paga? 1.400. 1.400. 1.400, que ahí le sacan mínimo, mínimo, por 40.000, sus 4.000, 5.000 pesos mensuales, mínimo. Mínimo. Y también el tiempo. Estoy casi seguro que es muchísimo mayor el tiempo en pagarle a ellos que pagarles a usted. Claro, claro. Y nosotros siempre inculcamos, como dice, la cultura del ahorro, porque es beneficioso siempre tener un poco de dinero ahorrado. Claro. Usted, en cada pago que ella va, ahí va un poco ahorrado. Un interés, o sea, una parte para ahorro. Claro. Ya ves, cuando. Y usted, ¿cuál es, Ingrid, su...? Pues mi producto es... Es la venta de ropa, común. Ropa, mire. Tenemos estos trajecitos que le vienen con el viking, que está accesible al mercado. Está 150, pero se le da rebajita, ¿vale? Que el interés... Tenemos pantalones de dama, tenemos pantalones de niña, pues ya viene la temporada de niña. Entonces, excitamos a las personas que vayan a los mercados a comprarlos para que los apoyen. Tenemos ropa barata, tenemos estos bucitos de niña que son bien bonitos, ¿va? Claro, son adidas, ¿va? Están... Ahora, yo le pregunto, Ingrid, ¿dónde compra usted sus...? Pues yo iba a El Salvador a comprar mi mercadería, pero con eso de la pandemia, pues yo ahora estoy comprando aquí. Pero primeramente Dios, vamos a seguir viajando, ¿va? Si Dios lo presta vida y lo da oportunidad. Tenemos estos botecitos que son para hacer... Claro, pero ahorita por lo de la... Para usar alcohol. Sí, alcohol. Está 30 lempiras y estos que traen llaveritos está 25. Usted sabe que con lo de la pandemia uno siempre tiene que tener sus medidas y andar bien protegido. Ahí en mi puesto, pues pueden adquirir todo lo que desean, ¿va? Tenemos falta de... De dama, de señora, licra, camisas, tan baratas, tan cómodas. Sí, tan cómodas. Y este siempre frente a la escuela Lempira. Desde la escuela Lempira, Argentina, ahí al frente del altar de la colonia. Bueno, mi hermana, ¿se quedó en Estados Unidos ya? Sí, ella ya, sí, gracias a Dios ella ya está ahí. No le pregunto si... pero la gente se va... se fue como dice uno mojado o no? Sí, ella, pero gracias a Dios le ha ido bien. Gracias a ella, gracias a Dios, Dios ha estado con ella en todo momento. Pero aquí podemos, mire, aquí podemos también salir adelante. Aquí podemos, ese sueño americano puede ser sueño hondureño. Lo podemos lograr. Volvemos, no es fácil, no es fácil. Pero uno insiste, Dios, mucha fe y trabajo. Lo podemos lograr. Yo sé, mucha gente que no esté mejor. Y yo, claro, yo comparto, la gente se va por falta de oportunidades. Bueno, pero aquí tenemos una institución que le está facilitando un 1%, es casi, no, es casi regalado, por Dios que es casi regalado. Y con las facilidades que dan, y que si les fue mal, un refinanciamiento. Y miren, busquémosle, busquémosle. Pues si la gente tiene que buscarle... Nosotros apoyamos a los migrantes retornados, apoyamos a las personas que están en vulnerabilidad, las mujeres que están con problemas sociales, ya sean afrodescendientes, mujeres campesinas, nosotros, todo ese tipo de personas, nosotros los apoyamos, los más necesitados. Sí, bueno. Mire, yo... Perdón, perdón, disculpe. Continúe, sí. Entonces nosotros los invitamos, ¿verdad?, a que vayan a Crédito Solidario, ¿verdad?, y que tengan esas ganas de trabajar, esas ganas de emprender. Y que nosotros ahí estamos con... Nosotros, como dicen, ¿verdad?, somos el brazo financiero, ¿verdad?, de la población, y ahí estamos para apoyarlos. Ah, perfecto. Mire, sí. Y lo bueno de la banca solidaria es que no anda viendo si uno tiene o no tiene. Ellos le brindan la mano cuando uno los necesita más. Y, pues, en mi parte y en mi persona yo le estoy muy... estoy muy agradecida primeramente con Dios y con ellos que me brindaron la mano. Bueno, pienso que esta institución es de agradecerles infinitamente. Yvette, sus palabras finales, por favor, agradeciéndole que nos haya acompañado como un testimonio para muchísima gente que nos está viendo. Y el propósito, de fondo, es decirles primero a la población en general que sí se puede salir adelante. Que poniendo mucha entrega, mucha dedicación, confiando en Dios, sí se puede lograr. Que hay instituciones, y uno debe decirlo y hacerlo despojado de cualquier sentimiento. Por eso le decía a licenciado Arriaga, a Charlotte, en este instante, miren, gane quien gane, las elecciones, porque gane en relaciones, programas como este deben de continuar. Mejorarles en algunos aspectos y se tienen que mejorar, porque no todo es perfecto, perfecto solo Dios. Pero son acciones que van en beneficio y ayuda a la gente que más lo necesita. Entonces, sí se está viendo, si se han beneficiado 283 personas. Estamos hablando entonces de un número extraordinariamente alto si sumamos a nivel de familia. Entonces, si se están cometiendo algunos errores, corregirlos en el camino y mejorarlos. Pero que se hace una buena labor, claro que se hace una buena labor en beneficio de los que más necesitan en el país. Porque la banca privada, eso es como si ellas compraran con tarjetas de crédito, estas cosas las matan, los intereses. Trabajarían solo para pagarles a los dueños de tarjetas de crédito. Que son unos inconscientes, son unos insensibles. Porque no solo quieren ganar lo justo, lo necesario, no. Quieren ganar el mil por ciento. Y la gente no puede pagarlos en este momento. Está en una situación bastante, bastante difícil. Yvette, yo la dejo para que, en 30 segundos, por favor. Bueno, primeramente, darle las gracias a Dios por esta mañana que nos trajo hasta aquí, verdad, sanas. Y así vamos a regresar a nuestras casas. Igual, gracias a la Banca Solidaria, verdad, porque nos ha apoyado económicamente con nuestros préstamos. Igual, a la población, a nuestras madres solteras que están allá afuera, decirles que sí se puede. Igual, como dijo el licenciado, no solo el sueño americano se puede lograr lo que queremos. Yo aquí, pues, he logrado. Bueno, no les voy a decir que al cien por ciento, pero sí he logrado algunas de mis objetivos que he querido en la vida. Y bueno, aquí estamos, emprendiendo. Gracias a ustedes también, porque esta mañana nos tienen aquí, para que nosotras podamos mostrarles nuestro producto. Y igual, les voy a dar mi número de teléfono para que, si alguien quiere comprarle nuestro collar, cualquier cosita, el número es 3302-1375, con Ivette. 3302-1375. Gracias, Ivette. Ese es mi número y bueno, ahí pueden ubicarme. Gracias, Ivette Yamilet Mejía, emprendedora de productos Lenka. Ingrid, por favor. Pues yo también le doy gracias nuevamente a Dios, va, por este día y por darlo vida. Y gracias a ustedes por permitirlos estar aquí en este programa y participar, va. Y nuevamente le doy gracias a Dios también, porque la Banca Solidaria me brindó y me sigue brindando hasta el día de hoy, que por mi préstamo, para seguir adelante en mi negocio. Y sí podemos, si todo lo logramos en esta vida y lo que lo proponemos lo vamos a lograr. Gracias, Ingrid. Gracias. Ingrid Cáceres con 80 mil lempiras en este momento de préstamo en crédito solidario. Y Ivette Yamilet Mejía con 40 mil. Sí, licenciado Barriaga, Roger, por favor. Y bueno, aquí, porque hay uno, mire, Sergio Álvarez dice, cuando uno va, no le atienden, salen con nada. Denos, Sergio, los estoy comprometiendo, que dé él su número. Un número. Exacto, dé su número aquí, por favor, de teléfono y se lo pasamos a Charlotte y se lo pasamos a licenciado Barriaga. Y estoy seguro que ellos le van a llamar para ver en qué se le puede ayudar. Yo creo que de eso se trata y también aquí ese es el objetivo nuestro, ayudar un poco a la gente que necesita y que quiere emprender, que quiere salir adelante y seamos positivos. Ese es otro detalle, porque hay gente que es negativa, 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 negativa. No, en la vida hay que ser positivos. Hay gente que se lo quiere comer. ¿Ah? Hay gente que se lo quiere comer. Claro, claro. Y no, hombre, si que las cosas cuestan, las cosas buenas cuestan. No, agradeciendo a, bueno, agradeciendo a su persona por haberlos invitado, ¿verdad? Y de parte de nuestra secretaría, que es Emprender. Nosotros que somos Crédito Solidario, ¿verdad? Somos el, como dicen, el brazo financiero. Por parte de nuestro director, Carlos Gunter Lainez, que es la máxima autoridad que nos representa. El presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que él tuvo la visión en crear este programa. Muy agradecidos e invitando a la población, como usted dice, positivamente, que vayan, que le echen ganas. Nosotros estamos para apoyarles, ya sea financiera o dándoles asesoría técnica. Gracias, licenciado Arriaga. Y, Charlotte, el número de Sergio es 96, por favor, 96-93-0041. 96-93-0041. Yo se los digo y se los juro por Dios. Digamos, Sergio, ¿sabes? Yo no sé ni idea tengo de quién es, pero es un hondureño, es un compatriota que quiere, a lo mejor, emprender. Y hay que darle la oportunidad. Y también, Sergio, hay que ser, hay que ser, hay que ponerle, hay que ponerle. Así como estas damas que están aquí, también usted, y ojalá, Dios quiera, que pueda, así como usted, encontrar ese respaldo. Le va a llamar Charlotte, el 96-93-0041. Y si ustedes también llamen, otros que nos están viendo, al 22-20-14-71. 14-71, correcto. Bueno, 22-20-14-71. Y nos pueden buscar por las diferentes redes sociales. Y redes sociales. También es que hay que buscar, y decía Ivete, y es cierto, quieren, pero están acostados. No, 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 hay que ponerle. Ya les dimos un número también, ahí, 22-20-14-71, y redes sociales, para que se puedan comunicar. Gracias, ha sido un enorme placer contar con Ivete Yamilet Mejía, emprendedora, con Ingrid Cáceres, también emprendedora, que están con préstamos de 40.000 y 80.000 empiras. Y con el licenciado Roger Arriaga, igual Charlotte, que nos han acompañado aquí en el estudio esta mañana. Saludos aquí a don Santos, que ahí está afuera, la anda cuidando. Saludos, saludos a mi viejo, sí. Eso es correcto, y todo. Saludos a mi viejo. Y vamos a estar pendientes de eso, si se casan, me invitan. Me voy a ir a... Claro, hombre, por Dios que voy, claro que me va a hacer un enorme placer y una satisfacción enorme. Claro, acompañarme. No, yo no quiero, Lili. No, hombre. No quiero casarme. Ah, verdad, que nos inviten a todos. A todos, que nos inviten a todos. Pero no, porque yo no voy a casarme. Erradicar la pobreza en toda su forma sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Instituciones nacionales e internacionales que se centran en mejorar las perspectivas de trabajo de las y los jóvenes en países de desarrollo, aumentando su capacidad productiva y su competitividad a través del apoyo a iniciativas empresariales y de fortalecimiento de capacidades para poder reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Ejemplos como el de nuestras invitadas y del licenciado Roger Arriaga, asesor de crédito solidario, nos dan el optimismo y la certeza de que cuando se quiere, se puede. Agradecemos a los programas nacionales e internacionales por brindar apoyo a estas emprendedoras, a estos emprendedores que buscan salir adelante y seguimos instando a que el soporte a estos dignos ejemplos de lucha sigan siendo brindados por parte de las autoridades para incentivar el crecimiento en la economía nacional. A todos y a todas, muchísimas gracias, yo voy a estar fuera la próxima semana, regresaremos hasta el siguiente lunes si Dios quiere, pero indiscutiblemente aquí con Alejandra, con Etel y con Efer, estamos más que muy bien representados. Les agradecemos infinitamente, de todo corazón, feliz fin de semana, pásenla bien, pásenla siempre en familia. Bendiciones y muy buenos días. Les agradecemos infinitamente, de todo corazón, feliz fin de semana. Se van a mantener las condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, esto a consecuencia que aún estamos siendo influenciados por ingreso de humedad tanto del Caribe como del Pacífico y la convergencia de vientos que se mantienen en el territorio nacional. Ante esto, se van a mantener el pronóstico de lluvias, sobre todo en horas de la tarde noche para la región central, sur, occidente y noroccidente del país, con acumulados significativos, lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital Tegucigalpa, en los extremos del día se van a mantener las temperaturas cálidas, alcanzando los 29 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 19 grados centígrados, con algunos nublados ocasionales. El pronóstico de lluvias se podría estar registrando en horas de la tarde noche. De igual manera, se esperan lluvias para la zona central, específicamente en Comayagua, máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados, con nublados ocasionales. En San Pedro Sula, acumulados significativos debido al ingreso de humedad del Caribe hondureño. Pese a esto, las temperaturas en los extremos del día se mantienen cálidas, alcanzando los 35 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 24 grados centígrados. En otros sectores del país se van a mantener los nublados ocasionales. Hablamos específico de Juticalpa o Lancho, las temperaturas máximas de 33 grados centígrados y las mínimas de 23 grados centígrados. Para Lloro, las temperaturas cálidas se van a mantener máximas de 31 grados centígrados y para Puerto Cortés, algunos nublados ocasionales y las temperaturas máximas de 32 grados centígrados. No descartamos algunas precipitaciones un poco significativas. Seguimos detallándole las condiciones del tiempo en esta ocasión para la Ceiba, máximas de 32 grados centígrados, las máximas y las mínimas de 24 grados centígrados. Para Tela, los nublados ocasionales se van a mantener. Pronóstico de lluvia podría ser en horas de la tarde noche. Las temperaturas máximas de 33 grados centígrados y las mínimas alcanzando los 25 grados centígrados. Para el progreso, las temperaturas son imperantes, sopocantes, podrían estar llegando con la sensación térmica hasta los 38 grados centígrados. Así que mucha precaución, sobre todo con el tema de insolación. Las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjeme informarle a todos los pescadores artesanales. Afortunadamente, para este día, dentro de rangos normales en ambas costas, de 2 a 4 pies de altura, tanto en el Mar Caribe como en el Golfo de Fonseca. Sin embargo, no descartamos precipitaciones de lluvia debido a ese ingreso de humedad que tenemos de ambas costas, como también la convergencia de vientos que nos va a estar dejando precipitaciones de lluvia para los sectores altos y montañosos, con lluvias más significativas, es decir, con acumulados mayores para ese día como también para la próxima jornada. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información aquí en Hola Honduras. Hola Honduras. Continuamos con más información en Hola Honduras a esta hora de la mañana, cuando ya son precisamente las 8 con 12 minutos. Nos enlazamos completamente en directo con nuestro compañero Johnny Ariel Quito. Se ha ubicado Johnny a las afueras de la morgue capitalina porque se está a la espera, tenemos entendido de que llegan los familiares que precisamente a reclamar los cuerpos que lastimosamente ayer pues perdieron la vida a los reos en el centro penal de La Tolva. Para que nos dé información Johnny, buenos días. Así es, buenos días licenciado Efer Guevara, buenos días a todos que están pendientes de Hola Honduras. Y como usted lo ha mencionado, hay familiares que están a la espera de poder retirar los cuerpos de estas personas que fueron asesinadas dentro de esta cárcel de máxima seguridad. Le voy a repetir los nombres de Rosman Joel Salgado Solís, 36 años, Oscar Monge Mendoza de 34 años y Sergio Pineda Argueta de 48 años. Estos son los nombres que se nos ha brindado a niveles de medios de comunicación y también tengo por supuesto a la encargada de la unidad de ciencia forense, Isa Alvarado, que nos tiene detalle. Isa, buenos días totalmente en directo. Así es, buenos días. Pues en efecto el día de ayer a las 7 y 30 de la noche, fiscales de la zona oriente trasladaron los cuerpos de tres personas que fallecieron pues en este centro penal de Moroselí. Los tres venían pues identificados, pero recordemos que siempre que ingresan cuerpos al departamento de patologías forense para que se les practique la autopsia médico legal, se les realiza lo que es la toma de muestras dactilares. Es así que dos ya están confirmados los nombres como Sergio Pineda Argueta de 48 años de edad y Rosman Joel Salgado Solís de 36 años de edad. En estos momentos se trabaja en el cotejo dactilar en el caso de Oscar Monge Mendoza, que así fue enviado, verdad, aquí a Medicina Forense, pero al realizar el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas, el HIDDA, que se llama Edwin Xavier Cotto. Es así que se continúa pues en el proceso de identificación de estos tres cuerpos, ya se les practicó la autopsia médico legal. Cuando son privados de libertad, los médicos forenses trabajan con un protocolo de las Naciones Unidas, conocido como el Protocolo de Minnesota. Los privados de libertad se ocupan los tres métodos científicos de identificación, como ser huellas, odontograma y ADN. En horas de la mañana, pues el equipo forense que ha trabajado desde el momento del ingreso continúa, pues con el cruce de información, la toma de muestras laboratoriales para dar, pues ya poder autorizar la entrega de estos tres cuerpos. O sea que mientras no se identifiquen el otro cuerpo, perdón, no van a retirar los cuerpos de los familiares. Bueno, cuando ya el médico autorice la entrega de los cuerpos, ya los familiares pueden acercarse a las oficinas forenses. De igual forma, los únicos autorizados para retirar los cuerpos son los familiares directos, como ser los papás de estos jóvenes, la mamá, el papá, las esposas, los hijos. Los médicos también verifican esta información en el Registro Nacional de las Personas, ya que la Dirección General de Medicina Forense cuenta con una oficina del Registro Nacional de las Personas y pues es más fácil verificar de forma rápida esta información. Muchas gracias, licenciada Isa Alvarado, que nos ha dado este detalle muy importantísimo, licenciado Efer, sobre el caso de Oscar Monge Mendoza, que ingresó a la Unidad de Ciencia Forense con este nombre, pero tiene otro nombre de acuerdo ya a las investigaciones que han realizado Medicina Forense y el cruce de información. Me repite el nombre, licenciada Isa, de esta persona que ha sido identificada. Así es, él ingresó pues como Oscar Monge Mendoza y al hacerle la toma de huellas dactilares, el HIIT del Registro Nacional de las Personas dice que se llama Edwin Xavier Cotto Quesada. Por eso se continúa con la identificación en este caso específico. Muchas gracias, hoy sí, así que bueno, pendientes, porque por supuesto estaremos informando sobre todo lo que se desprenda desde este lugar de aquí, la Unidad de Ciencia Forense, tanto el retiro de los cuerpos por parte de sus familiares y también otras informaciones que se puedan brindar por parte de las autoridades competentes, como ser el Instituto Nacional Penitenciario, hasta la misma Dirección Policial de Investigaciones y por supuesto que fue lo que verdaderamente ocurrió y cómo ingresaron estas armas al centro penal de máxima seguridad, entre comillas, porque esto es lo que ocurre en el interior de las cárceles de Honduras. Junto a mi compañero Carlos Zelaya, retornamos con usted, licenciado, si no tiene una consulta. Bien, gracias Johnny, completamente amplio el reporte. Gracias también a la licenciada Isa Alvarado para atendernos a esta hora de la mañana. Y bueno, una situación preocupante y alarmante, por supuesto. Estemos muy pendientes porque más adelante tendremos un nuevo contacto desde la zona norte del país. Se reportan manifestaciones precisamente en el sector de Choloma, en Cortés. No hay paso, está completamente bloqueado el acceso a Choloma, así que más adelante estaremos con Samuel Coyo para que nos brinde esta información. Eter, continuamos con más aquí en Honduras. Gracias, Efer. Y bueno, vamos avanzando en esta segunda hora de programación. A continuación, un resumen de noticias en Honduras en 60 segundos. Gracias, Henry, por toda esta actividad deportiva. Y por supuesto, tal como usted lo indica, como le mencionamos también anteriormente, hay protestas en el sector de Choloma, en la zona norte del país. Luis, ya está en directo nuestro compañero Samuel Coyo a esta hora. Samuel, hace unos instantes usted junto con Darwin, lastimosamente, pues tuvieron que salir literalmente corriendo porque fueron atacados, tenemos entendido, con gas lacrimógeno. Repórtenos lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en este sector. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Efer Guevara. Solo para corregirle una situación ahí, estamos en el sector de Chamelecón, donde, pues desde las 5 de la mañana, ya los pobladores comenzaron a tomarse los cuatro carriles del boulevard al sur. En este momento, con nuestro compañero Darwin González, nos estamos movilizando porque incluso ellos pusieron varios camiones para evitar el paso vehicular. La verdad que la situación aquí se ha convertido en una batalla campal. Licenciado Efer, audiencia de BTV, ya escuchamos disparos por parte de la Policía Nacional y también de los elementos antimotines que con las tanquetas comenzaron a rociar a las personas que estaban tomándose esta importante vía aquí en la zona norte del país. Los rastros de gas lacrimógeno se mantienen. Nosotros en este momento, pues, salimos afectados por este armamento. Ahí podemos observar las bombas lacrimógenas que han caído en este boulevard al sur y el paso vehicular a esta hora de la mañana está totalmente, pues, frenado. Aquí no está pasando absolutamente nadie. Ya los antimotines y la Policía Nacional han comenzado a desplegarse hacia la zona de Chamelecón. Lo que ellos están exigiendo, compañeros, es la reconstrucción de los bordos de este sector porque sabemos que aquí ha habido mucho problema con el tema de las lluvias. Vean ustedes lo que ha dejado también las piedras y las bombas lacrimógenas. Si ustedes me escuchan, mi voz es un poquito saturada por el tema de la afectación del gas lacrimógeno. Aquí ocurrió una batalla campal. Compañeros, en el estudio, jóvenes, mujeres, ancianos fueron afectados por este gas lacrimógeno. Esta mañana, nosotros nos seguimos caminando hasta el interior de Chamelecón. Estamos sobre el boulevard al sur y, pues, en este momento ya han liberado a la Policía Nacional esta importante arteria de nuestro país y, pues, ya comienzan también los vehículos a transitar. Pero, Darwin, podemos observar ahí las piedras, la cantidad de piedras que han caído acá. Ellos empezaron a lanzarle piedras a la autoridad y ellos comenzaron a responder con bombas lacrimógenas. Y ya hemos escuchado también incluso varios disparos al interior de este sector de Chamelecón donde han replegado a la mayoría de los manifestantes y cada uno de ellos, pues, ha regresado. No sabemos si hay detenidos, no sabemos si hay heridos tampoco, si esos disparos fueron disparos preventivos. Y, bueno, aquí sentimos siempre un poco la afectación por el gas lacrimógeno. Lamentablemente hay mucha gente de jóvenes y, bueno, sí, ya sentimos un poco la afectación en nuestros ojos y también en nuestras gargantas. Aquí hay mucha saturación de gas lacrimógeno. Nosotros estaremos muy pendientes porque las autoridades deben ser las responsables de brindar declaraciones sobre lo que ha ocurrido porque aquí hay un conflicto, licenciado Guevara, y también a la audiencia. Hay un conflicto que es el tema de los bordos. Aquí la gente necesita los bordos y la Comisión del Valle de Sula, como nosotros le hemos dado mucha información, no han dado una respuesta clara de lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar actualmente con estos bordos, que sabemos que están destruidos. Hay muchos bordos que en este momento no están reparados y se vienen las lluvias y esa es sumamente la preocupación que tienen ellos. A esta hora de la mañana, si no hay consultas, si no hay dudas, vamos a mantenernos en este sector y en diferentes emisiones noticiosas de Impacto BTV estaremos enviando todos los detalles sobre lo ocurrido en este enfrentamiento entre Policía Nacional y la gente del sector de Chamelecón. En efecto, Samuel, muchísimas gracias por este reporte. Gracias también a Darwin, por favor, tomar las medidas con respecto al caso para evitar seguir siendo afectados por el gran lacrimógeno. Ya vio usted, amable televidente, que vive en el sector de Chamelecón, pues también a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar pasar por este sector y salir afectado debido a este enfrentamiento. Samuel, estaremos muy al pendiente también de lo que acontece en el transcurso de la mañana para seguir rompiendo programación más adelante. Nosotros en este momento hacemos una breve pausa comercial. No nos cambie porque al regresar tenemos mucha más información aquí en Holó, Honduras. Hay buenas nuevas especialmente para el sector trabajo, pues Estados Unidos estaría habilitando 2.000 plazas de trabajo para que todos los hondureños interesados en ir puedan aplicar bajo los requerimientos y a continuación esta buena nueva. Los hondureños que cumplan con una serie de requisitos como nunca haber sido deportados podrán optar a una de las más de 2.000 plazas laborales que existen actualmente en Estados Unidos. Así lo anunciaron las autoridades de la Secretaría del Trabajo, refiriéndose que dicho país norteamericano busca personas en áreas de asistente de ferias, auxiliares de cocina, cocineros, encargados de suelos, meseros, guías turísticos y pintores. Entre los requisitos que se deben cumplir, se enumera que debe serse hondureño por nacimiento mayor de 21 años, saber leer y escribir, no tener antecedentes penales y no tener, por supuesto, antecedentes migratorios. Sobre el último requisito se explica que el no contar con antecedentes migratorios obedece a que el hondureño no haya tomado la decisión de emigrar irregularmente en el pasado. Se enfatiza también que la única forma de combatir la ilegalidad es buscando oportunidades legales en este país de América del Norte. Asimismo se añade que se trata de plazas laborales temporales, por lo que los hondureños seleccionados deberán retornar al país. Quienes deseen aplicar a un puesto de trabajo deberán ingresar al portal web www.trabajo.gov.hn y buscar las plazas disponibles, indicando también que el proceso de selección es gratuito y por lo tanto nadie debe cobrar un centavo por el procedimiento. Finalmente se destaca que solo la Secretaría del Trabajo es la autorizada para realizar el procedimiento de selección y acercamiento de los trabajadores hondureños con las empresas norteamericanas. Bien, continuamos con más aquí en Honduras y bueno, esta mañana estamos muy felices y contentos porque de verdad que es un honor y un placer para nosotros poder pues darle a conocer a ustedes el trabajo que realizan muchas instituciones en nuestro país. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre una institución, una ONG que trabaja pues cuidando a personas especiales, si usted lo quiere ver así, o personas que tienen una discapacidad. Y hablamos del Arca de Honduras ubicada aquí en Tegucigalpa y hablaba con la licenciada, su directora ejecutiva, la licenciada Lizanca García, que también tiene una sede en Choluteca, en la zona sur. Y bueno, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto para nosotros. Y Johnny, bienvenido, hola. Licenciada Lizanca, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, es para nosotros el gusto realmente, de verdad, que nos brinden este espacio y que podamos hablar de la misión que nosotros realizamos, que podamos hablar de cuántas personas se benefician de lo que nosotros hacemos, que también conozcan, verdad, como usted decía, muchas veces pues dicen personas especiales o personas con discapacidad, pero somos más parecidos que diferentes, todos tenemos habilidades y ellos no son excepción y nosotros pues estamos ahí para encargarnos de ser esa voz andante, ser esa organización que vela por sus derechos, por sus igualdades, que tengan los mismos beneficios que tenemos todos y más allá de eso, que puedan conocer sus dones, que puedan conocer sus dones y cuáles son sus habilidades. Bueno, nuestro invitado de honor al licenciada Lizanca, si usted me lo permite, es Johnny Acosta el día de hoy, que lo miro bien entretenido, viendo a sus compañeros en televisión, ¿verdad? Sí, 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 le gusta mucho. Bueno, bienvenidos a los dos, licenciada, háblenos, ¿qué es el ARCA? O sea, ¿cuándo inicia? Y el objetivo principal de la organización. Sí, el ARCA tiene 44 años, bueno, vamos a cumplir 44 años en octubre, ¿verdad?, de estar al servicio de la sociedad hondureña. Nuestro objetivo principal es brindar una vida digna a esas personas con discapacidad, que tuvieron esa limitante. Por X, Y razón, ¿verdad?, muchos llegaron a nuestra organización porque fueron abandonados, porque los rescatamos de alguna situación crítica donde tenían muchos tipos de abusos que podríamos mencionar. No tenían esa vida digna, de la cual ellos también tienen un derecho de vivir. Y así fue como nosotros empezamos esa misión. Esa misión viene, pues, de hace muchos años atrás. Empezó en Europa y llegó a Centroamérica, iniciando aquí en Honduras. Iniciamos en Teucigalpa y luego nos extendimos, pues, a Choluteca, ¿verdad? Licenciada, ¿ustedes atienden específicamente a personas con síndrome de Down o también tienen personas con otras capacidades especiales? Tenemos solamente lo que es atención para personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, pero muchos, como pueden ver en el video, tienen también discapacidad física. Entonces, esto es una combinación de ambas, lo que nos lleva, pues, a dar todavía una atención más personificada. Nosotros tenemos tres puntos de atención. Tenemos nuestra casa hogar, que es donde, pues, viven las personas con nosotros. Nosotros nos convertimos en sustitutores legales porque no tienen ningún familiar que se haga cargo de ellos. Y tenemos también nuestros talleres. Los talleres son ese lugar donde cada uno de ellos, pues, son incluidos. Se desenvuelve, practican sus habilidades. Se desenvuelve, practican sus habilidades. Es como cuando usted se levanta todos los días, viene el canal, es su trabajo. Para ellos el taller es eso, es su lugar de trabajo, donde ellos van, desempeñan sus habilidades. Hacemos distintas ocupaciones. Muchos de ellos tienen habilidades diferentes, pero, pues, las combinamos, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde nosotros combinamos todas las habilidades y elaboramos todo tipo de materia, productos que estos luego se venden y con esto también entramos, empezamos, pues, a hacer una recaudación de fondos. Licenciada, de aquí es donde viene la pregunta del millón. Y la cifra que usted me daba, obviamente, llama mucho la atención y preocupa porque ustedes necesitan un presupuesto anual de 3 millones solo para su sede aquí en Tegucigalpa. Sin embargo, lo paradójico es que solo tienen un apoyo de 300 mil lempiras para todo el año, solo en Tegucigalpa. Solo en Tegucigalpa. Sin contar la sede en la zona sur del país. El apoyo directamente de quién nos reciben ustedes, licenciada. Bueno, hablamos de 3 millones, ¿verdad? Como lo dice usted, para la sede de Tegucigalpa, eso sin contar nuestra sede en Choluteca, que eso ya nos incrementa en otros quizás 3 millones. Correcto. Hablamos de 370 mil, para ser exactos, este año del 2021. Ese beneficio lo recibimos directamente del gobierno, esos 371 mil lempiras, ¿verdad? Es el único subsidio que recibimos del gobierno. Lastimosamente, nuestro sector discapacidad es uno de los más olvidados, uno de los más dañados. Actualmente, gracias al Señor, primero, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros hemos logrado con gestiones y apoyos del Centro de Salud Nueva Azuyapa, vacunar a nuestra población. Pero si usted se fija en las líneas de vacunación, somos en la cola. Sí, correcto. Somos en la cola. En lugar de ser los primeros. Ellos son personas con discapacidad. Y los cuidadores, hablamos de personas que viven internos en nuestros hogares. Correcto. Que les están atendiendo. Que les atienden directamente, ¿verdad? Nosotros llevamos a cabo una misión que es trabajar con la persona con discapacidad y no para la persona con discapacidad. Correcto. Entonces, es trabajar, pues, en conjunto. En nuestro hogar, ellos aprenden a hacer las labores, a barrer, a trapear, a bañarse. Pero muchos de ellos... Cuestiones básicas, de repente, que se dan, pero que para ellos son un gran paso. Entonces, imagínense, desde ahí vemos la injusticia que se comete muchas veces con el sector discapacidad. Ahora, nos vamos a nuestro presupuesto y lo que se recibe de subsidio del gobierno es bien poco. Y muchas veces esos subsidios entran tres, cuatro meses después. Cuando nosotros ya hemos, quizás, pues, cubierto y tenemos que estar buscando de dónde. Cuando ya están debiendo prácticamente el siguiente desembolso. Así es, sí. No lo quería decir así, pero... No, es que la realidad, las cosas como son. Sí, ya eso es como algo que ya lo gastamos, lo debemos y entra y lo paga. Y solo lo desentra y vuelve a salir. El resto, pues, lo hacemos a través de patrocinadores. Ok. Es por eso que nosotros ahora actualmente, pues, estamos buscando embajadores como ustedes de los medios de comunicación que puedan ser esa voz que nosotros necesitamos que nos escuchen. Hay varios, tenemos algunos empresarios que nos apoyan. Nosotros somos una asociación constituida legalmente con todo nuestro, pues, legal, ¿verdad? Entonces, cada donación nosotros hacemos cumplir, ¿verdad? Tenemos nuestros certificados y nuestra parte del azar. Entonces, tenemos algunos donantes que siempre han dicho presentes, algunos empresarios, pero sabemos que no es suficiente. Hablamos de donaciones quizás a veces bajas en comparación a nuestro caso. Y que no son constantes, licenciada. No son constantes. Muchas veces es un sí, un no, un tal vez. ¿Dónde puede contactar a la población, a el ARCA de Honduras, para ayudarles, para tener voluntarios, para poderles ayudar, como usted dice, a ser patrocinadores? Sí, tenemos tres tipos de apoyo. La verdad, quiero que la población sepa que tenemos el primero, que pueden hacer donaciones en especies de alimentos, medicamentos y ropa. Donaciones en efectivo, que tenemos nuestra cuenta bancaria en Proamérica. Usted puede acercarse a las ventanillas de Proamérica. Usted dice que va a depositar en la cuenta del ARCA de Honduras y ellos accesiblemente hacen, pues, el depósito. Y tenemos una tercera forma de apoyarnos, que es a través del voluntariado, que es uno de nuestros más fuertes, ya que, pues, todo nuestro personal, la mayoría, es voluntariado, debido a que no contamos con un presupuesto para poder tener suficiente liquidez. Estamos ubicados en la aldea Suyapa. Y nuestros números de teléfono son 2257-1618. Y número de celular, 99-6492... A ver, 94-67-6225. Ok, licenciada Lizanca, muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros poder contar con su participación. Johnny, gracias por haber venido. Tan especial, Johnny, un gusto. Bueno, sepa, licenciada Lizanca, que esta es su casa. Las veces que ustedes lo necesiten, no duden, por favor, en contactarme. Y con todo el gusto del mundo, les colaboramos en lo que podamos. No, y para nosotros, igual, como les decía, aquí viene una invitación ya extendida a ustedes de algún evento que vamos a tener. Esperamos su participación y, pues, que desde ya sean parte de nuestros embajadores para poder llevar esta misión más allá de cuatro paredes de Suyapa. Amén, así es. Bueno, estaremos ahí presentes, licenciada Alejandra. Lastimosamente, es por la tarde. Pensaba pedir permiso hoy en día, pero vamos a estar ahí presentes. Licenciada, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más información aquí en Holonduras y, por supuesto, siempre con noticias importantes y relevantes. Así es, Efer Guevara. Seguimos con buenas noticias. El presidente Juan Orlando Hernández agradece a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, por creer en este país, por creer en Honduras y también en Hacedes. A continuación, anota. El presidente Juan Orlando Hernández agradeció a los inversionistas extranjeros por creer en Honduras y apostar por las zonas económicas de empleo, que ya se están construyendo en tres sectores del país. Quiero también agradecer a los secretarios técnicos de las tres zonas de empleo que ya están en proceso en el país, por esa confianza, agradecerle a los inversionistas por creer en mi país, agradecerle a los inversionistas extranjeros y a los nacionales, porque esto ya es una realidad y estamos cosechando el esfuerzo de hace muchos años. El gobernante entregó oficialmente a los representantes de las zonas de empleo el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para la creación de tribunales especiales y el decreto legislativo que reforma la ley del impuesto sobre ventas de estas zonas. Hernández pidió además a los inversionistas nacionales y extranjeros tener confianza porque se va en la ruta correcta de crear empleos. Así es de que, contrario a lo que pueden escuchar inversionistas, el mensaje de la institucionalidad hondureña es más que claro, sientan confianza, que vamos en la ruta correcta. Y si nos vamos a la principal necesidad de Honduras en este momento, es el tema del empleo, es la falta de dinero en el bolsillo de la gente. Asimismo, el presidente Hernández destaca los frutos que se están obteniendo después de 15 años de arduo trabajo alrededor de las sedes. Entonces vamos por buen camino. Y yo estoy optimista, contento, que al cierre de mi gobierno ya miremos estos frutos que comenzamos cuando yo era presidente del Congreso. Asimismo, el presidente Hernández destaca los frutos que se están obteniendo después de 15 años de arduo trabajo alrededor de las sedes. Bueno, el cine de fiesta este año se cumple en 43 años de que se publicara por primera vez el estreno de Grease, la historia que también catapultó a John Travolta y a Olivia Newton-Jones como dos íconos del cine. Sin duda, Grease, que fue traducida al español como Vaselina, es un éxito de la pantalla grande eterno. 43 años y lo celebramos a continuación en Desde la Butaca. Nos enamoramos y cantamos con esta película, Grease o Vaselina, en español. Y aunque fue estrenada cuando muchos de nosotros aún no nacíamos, es sin duda un ícono del cine que queremos destacar hoy en Desde la Butaca. La película Grease se estrenó en 1978. El filme narra la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko, John Travolta, y la inocente Sandy Olsen, interpretada por Olivia Newton-Jones. Ambos se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa que se vaya a ver de nuevo. Grease representa esa efervescencia para amar las fiestas, las vacaciones de verano, las aventuras, los primeros amores de la juventud. Una época que es efímera y que solo queda ya en los recuerdos de los que tienen ahora 43 años. Luis surgió de una obra de teatro y se quedó con el mismo nombre. En España y Latinoamérica se estrenó, como lo hemos mencionado, con el nombre de Vaselina. Hoy se cumplen 43 años. Este 2021 sin duda es tiempo de aniversario. Olivia quizás no es la misma Sandy, ni John el mismo Danny, pero sin duda son íconos del cine a destacar. Bueno, es viernes de manos hondureñas y a nosotros nos encanta destacar el talento de muchos hondureños. Bueno, si hay algo que nos destaca, no solo es la punta a nivel internacional, sino es la producción de nuestro café, de nuestro grano, de ese aromático que continuamente sigue ganando a nivel internacional. Y hoy precisamente junto a Etel Guevara, a Etel Valladares, ya le estaba cambiando el apellido, Etel Guevara, a Etel Valladares, está con nosotros Dulce María Zelaya, quien es parte de esta gran empresa y bueno, es dando también esos avances en el tema del café, La Patrona. Mira qué interesante. ¿Cómo está Dulce María? Un gusto que nos acompañe y que nos comparta también de su proyecto. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Un placer estar con ustedes y compartir nuestro emprendimiento. Nuestra empresa es de café, manejada y liderada por mujeres. Somos la tercera generación en esto. La tercera generación. Hablemos sobre las cualidades que tiene el buen café, ¿verdad? El hecho que uno lo presume a nivel de Centroamérica con el resto de extranjeros, decirle, mire, el café centroamericano, especialmente el hondureño, tiene un sabor, tiene un aroma, por favor, Dulce, digámosle a la gente qué bondades tiene este café, cómo se cultiva, cómo se prepara ese aroma, ¿verdad? El tostado y cómo llega a estar presente en lo que vemos en pantalla. Sí, claro. No, como usted lo dijo, las bondades son muchas. Primero que nada, el esfuerzo, el amor y la pasión con la que elaboramos este producto y el control que tenemos desde la planta, desde nuestra fruta. Desde la plantación. Hasta el empacado. Nosotros manejamos todo el proceso, ¿verdad? Y somos fuente de empleo en la zona para muchas personas y siempre ha sido como una prioridad nuestra dar empleo a mujeres. La prioridad siempre son mujeres, la mayoría de nuestras empleadas. Le hablaba y le preguntaba tras cámara, ¿de dónde surge el nombre Café La Patrona? Y nos va a comentar un poquito de esa historia maravillosa, porque la recuerda a su madre, porque a ella le decían así o le dicen así, ¿verdad? Claro que sí, sí. Le decía, iba usted hace un rato, que es un hombre ganado a pulso. Realmente alguien me decía que soberbia, que arrogancia. No, 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 Leo. Si usted la conociera, es la mujer más humilde. Le digo, ella es una persona sencilla, fue maestra de educación primaria de muchas personas en el pueblo. Ella cuando lo ve en la tele dice, ve, ese fue alumno mío, ese fue alumno mío. Maestra de generaciones. Maestra de generaciones. Y luego se dedica al cultivo del café. Ha sido su gran pasión realmente. Realmente es una mujer, como dice ella, me gané a pulso y le demostré que realmente sí era una patrona. Bueno, el café es de 1,500 metros de altura. ¿A cuánto está? ¿Cuál es la...? 1,400, 1,450. Está nuestra finca. Están ubicadas en varias zonas. En el paraíso. En el paraíso. Cuénteme, en este caso que estamos hablando con Alejandra, el tema del machismo es evidente en el interior del país y cuando un producto y un emprendimiento es de mujer, el esfuerzo es el doble o el triple, ¿verdad? De lo que podría significar un emprendimiento para el hombre. No, definitivamente a ella le tocó muy difícil. Les estaba comentando a ustedes en los años 70, ¿verdad? Ustedes recuerdan esa época donde el trabajo en el campo no era usual que una mujer liderara. Sí era usual que la mujer estuviera atrás de su marido, ¿verdad? Claro. Pero que ella liderara. Este proceso realmente era muy complicado, muy difícil y que ella se posicionara y lo hace accidentalmente, dice ella. Yo siempre le digo, no hay accidentes, no es casualidad. No hay casualidad, sí. Se prepararon para ese proceso. Entonces a ella le tocó posicionarse, liderar, porque su esposo muere y a ella asume la carga de cuatro hijos, ¿verdad? Y el manejo de una finca de café con sus empleados. Tremendo. Toda una cabeza de un hogar, ¿verdad? Exacto. De la nada, entonces, enviuda y se ve la necesidad de ser madre, de ser administradora de fincas y luego echar a andar, ¿no? La producción que no se detenga. Exactamente. Entonces fue algo que ella se empoderó muy rápido. Yo le decía a ella, ya lo traías, ya era algo de la dificultad. Yo siempre siento que son para bien o para mal. Yo creo que en ella fue algo increíble. Además de que era una maestra, muy buena maestra, creo que ese liderazgo ya lo traía ella por dentro y esa seguridad. Y la necesidad, me decía ella, no es tanto, me decía eso, sino la necesidad de tener cuatro hijos chiquitos que tenía que sacar adelante. Entonces la necesidad ante todo le hace surgir a ella y manejar eso. Ella ya sabía del manejo porque ella creció, viene de dos hermanos y también sus papás se dedicaban al cultivo del café. Entonces yo creo que ella era algo que ella sabía, que creció con eso como algo natural. Cuando le toca a ella asumir esa rienda, lo hace muy bien. Entonces realmente ahora usted ve y los trabajadores cuentan que la ven trabajar, la miraron trabajar a ella, la siguieron porque ella no suena que iba a dar órdenes a la finca. Ella se ponía con los empleados. Entonces algo fue bien bonito como ella fue ganándose el respeto de sus compañeros de trabajo, sus trabajadores, porque miraban que no era que daba órdenes, ella sabía hacerlo. Cuando ella le decía qué hacer al empleado, ella ya sabía hacerlo. Ella decía, no, no te necesito, vos me necesitas a mí, los dos no necesitamos, entonces no vamos a competir, no vamos a pelear. ¿Qué significa para usted estar en ese rubro como hija de su madre? Obviamente ha sido también para usted experiencia nueva, aunque ha crecido en ello. Obviamente véndolo desde este punto y también enseñarle a sus nuevas generaciones. Ha sido increíble, yo le decía a ella que ha sido una experiencia de vida muy bonita también y realmente ha sido algo que siempre me ha gustado. A lo que estamos ahora, lo que es la marca en sí no es tan vieja como la experiencia que tenemos, porque la marca tiene cuánto, como ocho años de estar en el mercado y nos ha ido costando poco a poco posicionarnos en cada uno de los sectores que nosotros estamos interesados. Dulce María, rápidamente, para cerrar, ¿dónde la podemos encontrar a través de las plataformas digitales para las personas que están interesadas? ¿Dónde lo compran? Ok, nosotros estamos en la página web, tenemos www.café la patrona, hn.com, también tenemos nuestros teléfonos 33 92 0206, ahí nos pueden contactar y hacer sus pedidos en las redes sociales, Instagram, Facebook, como Café La Patrona. Muchísimas gracias. Y el empaque lindísimo, el aroma que desprende este café desde el estudio, les decimos que es formidable, delicioso La Patrona, gracias por su emprendimiento, gracias por estar aquí y pues ya nos despedimos. Así es, nos despedimos, queda con ustedes Café Caliente, bendiciones, nos vemos el lunes en una próxima emisión. Un cafecito, ¿eh? La Patrona, con permiso. Una vez más, la historia la contamos nosotros. Honduras podrá disfrutar en exclusiva de los Juegos de nuestra selección nacional aquí, en Grupo BTV, Juegos Olímpicos Tokio 2020. Estamos listos. A que no sabías que Amor Prohibido fue un éxito impactante en Pakistán, donde fue vista por más de 90 millones de personas y se convirtió en el primer drama extranjero, en alcanzar una sintonía así de alta. El impacto de esta historia atravesó fronteras. Fue adaptada por Telemundo, canal que lanzó Pasión Prohibida, protagonizada por la fallecida Monica Spinn y Jean-Carlos Canet. Ahora ya lo sabes. Disfruta de Amor Prohibido de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo aquí en BTV. Somos todos.